El obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, dio a conocer algunos cambios importantes con respecto a los nombramientos que se harán efectivo máximo en los primeros meses de enero del año 2019. Los detalles los dio a conocer en una conferencia de prensa este jueves en la tarde. Entre estos cambios están, en el caso de los párrocos, el presbítero Israel Gutiérrez estará en la parroquia San Miguel Arcángel en General Viejo. El presbítero Arnulfo Abarca en la parroquia San Pedro Apóstol de San Pedro en Pérez Ceredón. El padre Fabián Campos estará ahora en la parroquia San José de Palmares. El presbítero Francisco Mora en la parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas. El padre Guillermo Villalobos en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Potrero Grande. Mientras que el sacerdote Manuel Mora Picado en la parroquia Nuestra Señora de Lobudes en San Vito de Cotorús. El presbítero Danilo Acuña Calderón en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Zabalito de Cotorús. En el caso de administrador parroquial, el presbítero Luis Mena Monge en la parroquia Nuestra Señora de Lobudes en Pejiballe. En el caso de los nombramientos de los vicarios serán los siguientes. El sacerdote Roberto Corrales en la parroquia San Isidro Labrador en San Isidro del General. El presbítero Johnny Leiva en Nuestra Señora de Lobudes en Barrio Loburdes. El presbítero Alejandro Segura en la parroquia San José de Palmares. El sacerdote Carlos Valverde en la parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas. El sacerdote Alejandro Gamboa Conejo en la parroquia Nuestra Señora de Lobudes en San Vito de Cotorús. Y el presbítero Armando Granados Granados en la parroquia San Marcos Evangelista en San Marcos. El diácono Jorge Alex Ortiz Bonilla en Nuestra Señora de Lobudes en Pejiballe. Y los acólitos Greivin González Méndez en la parroquia San Rafael Arcángel de Platanares. Y Andrés Monge en la parroquia Inmaculada Concepción del Territorio Indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas.